Antes de empezar con este video quisiera decirles información que cura Avisarles, comentarles, recordarles o lo que sea Martes y algunos viernes subo video a este canal Lunes, miércoles y viernes subo video a mi canal de cine Y los jueves subo video al canal que tengo con mi novio de amor a distancia Entonces suscríbanse a los tres canales por favor si no lo han hecho Y pues ya, eso era todo Hoy les voy a decir mi opinión sobre este polémico tema Sobre lo que pasó con Pepe Madero Si ustedes no están informados porque no entran a Twitter O porque no saben usar Twitter O porque simplemente están desconectados de la vida Ayer se hizo trending topic Pepe Madero Y hoy continúa el tema haciéndose trending topic Lady Panda Se filtró un video del vocalista de Panda, José Madero Limpiándose los cachetes cada que sus fans le daban un beso Durante su firma de autógrafos aquí en la Ciudad de México De su nuevo disco como solista Entonces pues en este video les voy a dar mi opinión La cual es un poco extraña porque estoy a favor y en contra de las dos partes Pepe y fans Yo llevo muchos años ya siendo fan de Panda Desde que salió Amantes Juntamente Y bueno cuando yo empecé a ser fan yo era super fan Estaba enamorada de ellos Hoy simplemente soy una seguidora Que los estima Que compra los discos, que va a los conciertos Y les gustan las canciones Pero ya no soy de las que grita Pepe hazme un hijo Ni nada de esas cosas Entonces digamos que sí Conozco muy bien Panda Porque cuando estaba más chava Pues fui a una wannabe groupie Fui a las convivencias Bueno los conocí en persona y demás Y desde que yo soy fan de Panda Sé, me di cuenta Y viví en carne propia Que Pepe de Panda Pepe Madero Es un güey super mamón Super mamón El güey siempre dice que él no es mamón Pues yo no sé si en su casa no sea mamón Con sus amigos y en su círculo tal vez no sea mamón Pero de lo que yo llevo viéndolo Desde que soy fan El güey es mamón Punto Siempre que hay entrevistas Siempre que hay un concierto Cuando son las convivencias Cuando son las firmas de autógrafos El güey es mamón Y todos los fans de Panda lo sabemos A menos de que sean unos de los que se ciegan Y dicen No, el güey es super tímido Bueno, tal vez sea tímido Pero siempre tiene cara de hueleperos Pepe es mamón El problema es que Creo que eso no justifica lo que hizo A menos de que lo haya hecho Con toda la intención Para que sucediera esto Y todos habláramos de su nuevo disco Cosa que no está pasando No creo que estuviera bien Por mucho que ya seas Pepe de Panda Y Panda sea Les guste o no Una de las bandas Que más ha sobrevivido Y que Disco que sacan Disco que se vende Concierto que hacen Concierto que se llena Y saben Nunca ha decaído Panda Si hay mucha gente que los odia Pero tienen muchísimos fans Que siempre los apoyan Entonces Panda Es algo muy fuerte Y pues yo entiendo Que él pueda ser Pepe de Panda Y le valga madre Porque pues al final Siempre los fans van a seguir ahí Haga lo que haga Así les de patadas en los huevos Siempre van a estar ahí los fans Pero creo que lo que hizo Ya habla mal de él Como persona Quiero ponerles un ejemplo Que tal vez me van a criticar No sé si ustedes han ido A una convivencia De Mario Bautista O han visto Ya sea porque son bautistas O porque simplemente Han estado por ahí Pero cuando Mario Bautista Está con sus fans Es un amor de persona A todas las besa Por todas se deja besar A todas las carga A todas las abraza A todas les da mimos A todas les dice cosas bonitas Rápidamente platica con todas ellas No importa cuántas sean No importa cuánto tiempo tenga El güey se puede aventar 10 horas en la firma Porque el güey quiere ser lindo Con cada una de ellas Y yo sé que muchos pueden decir No, pues es que es diferente Porque Mario es un artista Que se debe a sus fans Y Pepe tal vez no Porque pues ya lleva muchos años Y que él es músico Y que su música es por él Y bueno mil cosas Que puedan decir Pero eso habla muy bien De Mario Y habla muy mal de Pepe Por mucho que Mario Vaya empezando Y algo así Lo pueda afectar Más que a Pepe Pues saben Uno ve a Mario En sus convivencias Y dice Que güey tan chido O sea No sabemos si le da asco O no le da asco Pero el güey En ese momento Es un amor de persona Y Pepe No lo pudo evitar Y se limpió Las mejillas Y según él Es por higiene Pero se vio mal Entonces Creo que no importa Qué tan famoso O qué tanto lleves de carrera O qué tan importante O cuánto dinero Estés ganando El hacer algo así Tan evidente Habla mal de ti A nadie le importa Lo que pusiste en Twitter Pepe Creo que sí se ve mal Lo que hiciste Y a personas como a mí Que no nos importaban Si eres o no mamón Ahora sí digo Qué güey tan ojete Ya les contaré en otro video Una situación que tuve Cuando era fan de panda En donde el güey Se portó súper mamón Y de hecho Todos los de panda Pero bueno Ya eso será en otro video Ahora voy con la crítica Hacia las fans ¿Qué pedo con las fans? O sea Primero que nada Si son fans de verdad De panda Pues saben que Pepe es mamón Entonces ¿Para qué lo besan Si saben que el güey es mamón? Yo no sé si yo soy una fan extraña Pero yo jamás en la vida Jamás en la vida Si voy a una firma O a una convivencia O lo que sea A conocer al artista Al que amo y admiro No me lo voy a aventar Para besarlo No me importa Así como me pusieron en Facebook Y si fuera Johnny Depp No Mucho menos Si fuera Johnny Depp Porque lo respeto muchísimo O sea Para mí Ver a un artista Se hace como una barrera De decir ¡Oh! Es él Y no me la aviento Ni me pongo loca Ni nada de eso Simplemente Pues Le pido una foto O el autógrafo Y en caso de que tenga muchas ganas de besarlo ¿Te puedo dar un beso chiquito? O sea Así me explico Pero no me la aviento a besos O a un beso O lo que haya sido Simplemente no lo toco Porque pues no sé Cómo es esa persona Porque al final Es un ser humano Y así como a ti Te puede molestar Que gente te toque Te abrace Y te bese Que no conoces Tal vez esta persona también Por mucho que esté en una convivencia En una firma de autógrafos Y sepa Que va a haber gente Que lo va a besar Pues tú Más bien como persona Debes pensar Y razonar Y decir Bueno Tal vez a él no le guste que lo haga No me voy a acercar a él No le voy a dar besos Porque no sé cómo es Yo sé que muchos van a decir Es la loquera Es que son sus fans Ellas pueden hacer lo que quieran Porque por ellos viven Pero no sé Yo soy rara Yo como fan Jamás en la vida Besaría a un güey Así nomás Aunque lo admire mucho No Porque no sé No sé cómo es él No sé Es un ser humano No es un objeto Entonces Sí Tienes que pensar un poco más Antes de actuar Y lo peor de todo Es que después se enojan Y pasan el tipo de cosas Que están pasando ahora Digamos que estoy en contra Y a favor de las dos partes Tanto Pepe se mamoneó demasiado Y ahora sí se vio como un ojete Por lo que hizo No lo haces porque se ve mal Y ya Aunque sea higiénico No lo haces Ok No lo haces Te aguantas Ni modo Y tanto los fans Por favor bájenle dos rayitas A su intensidad La cagan demasiado No se besen a cualquier artista No se le encimen a cualquier artista O gente O fan Que amen Porque no saben Si esa persona Se pueda molestar Y puedas Generarle un problema Como lo que pasó Básicamente ese video existe Porque las fans lo besaron Si no Simplemente hubiera sido Como Pepe siempre Con su cara de mamón Firmando cosas Con cara de mamón Y cara de guelpedos Punto Y ya Esa es mi opinión ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están a favor de Pepe? ¿Están a favor de las fans? ¿Creen que los dos la cagaron? ¿O creen que todo debe ser así? Porque el mundo es maravilloso Y pues ya gente Los amo mucho Gracias por verme Cuídense ¿Ok? Y el domingo estén pendientes Porque va a haber video el domingo No el martes Entonces Me les voy a adelantar unos días Y chequen el video ¿Ok? Chayito 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 ¡Gracias!